¿En qué sector se presentó? Una derecha llamada Peñalda. ¿Cómo se da el hostigamiento? El hostigamiento es una carrilla de la gente. ¿Cuántos soldados más o menos estarían en esa base? No, no me dieron el informe porque estábamos de la cordilla, pero no, no me dieron el informe. Alcalde, ¿y cuál es la situación en ese sector? ¿Qué tan delicado es en orden público? No es tan común ese tipo de sucesos en ese sector. No, señor, ya muchos años que no se presentaron. No sabemos todavía qué grupo está tratando de excursionar en un momentito nuevamente.